¡Hola! Pues pues por fin, como estáis viendo en el título de este vídeo, vamos a inaugurar la sección de... ¡El recondido suscriptorio! Y que como ya sabéis, se trata de enviarme vuestras preguntas y yo de responderlas. ¿Cuántos años tienes? Los que tengo. Nah, tengo 17. ¿Hace cuánto que llevas tú y algún día, no sé, en unos años lo dejarás? Pues la verdad es que hace 9 días que he hecho 3 meses. Y no, no creo que lo deje. Porque la verdad es que me encanta hacer vídeos y transmitirlo a ustedes mi felicidad. ¿Cuál es tu color favorito? El morado. ¿Qué elegirías? ¿He tenido máxima o tener muchas comidas? A mí me encanta la comida y la verdad es que sería muy feliz teniendo comida. ¡Comida! Pero por otra parte, ¿he tenido máxima? Si tuviera tenido máxima, la verdad es que podría tener muchísima comida también. ¡He tenido máxima! Se ha demostrado que jugar videojuegos 30 minutos al día te vuelves más inteligente y receptivo. ¿Qué opinas? Ahora sé yo de dónde viene mi inteligencia. ¿Cuál es tu peor temor? Yo creo que estar en un barco y si se hundiera quedarme en medio del océano sola. Verdaderamente le tengo muchísimo pánico. No sabe qué es lo que tengo debajo. ¿Dónde viveis? Si no fuera youtuber, ¿qué sería? Pues vivo en mi casa. ¿Y qué sería? Sería la presidenta de los Estados Unidos. Aunque no vivo allí. Sería la presidenta de Estados Unidos y obligaría a que todo el mundo tuviera un periquito en su vida. Tu fecha de nacimiento, país, ciudad, todo es tu nacimiento. ¡Escosado! ¿Cuál ha sido tu día más vergonzoso? Yo creo que tener que subirme al escenario cuando una vez me eligieron como presentadora de un acto en mi instituto, cuando todo el mundo me estaba esperando solo a mí y todos me estaban mirando solo a mí. Llegaba tarde. Entonces me empezaron a cambiar el guión y me empezaron a poner cosas que yo ni siquiera entendía. Y el resultado fue... Bienvenidos a todos y hoy empezaremos con la actuación de... Imaginaros la cara que se me quedó a mí en ese momento. ¿Quién te inspiró a empezar en YouTube? Yo creo que no fue alguien en concreto. Antes de empezar en YouTube yo no tenía un personaje fijo, sino que solía ver a muchísimos youtubers. Así que no creo que tenga un perfil fijo de una persona y que yo quiera decir... Oh, quiero ser como ese o esa. Si hubiera un apocalipsis zombie, ¿qué harías? Yo creo que algo como esto. ¡Ayuda! 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 Eh... Sí. ¿Cómo es un día en la vida de Sonia? Ediendo, ¿me puedes traer un refresco por favor? Ediendo, no está la temperatura exacta. Yo quería los 4 grados Celsius y uno más y uno menos. No. Eh, sería algo como esto. Todavía son las 12, mamá. ¿Qué juego te ha sacado más de quicio? Hombre, si los juegos son de terror yo creo que son los que más me sacan de quicio. Pero si nos salimos del terror yo creo que el Geometry Dash es el que más cabreado me ha puesto. ¿Cómo te llamas en real? Eh... Sonin. Sonin. Pues Sonin viene de María de los Dolores. ¡No! Viene de Sonia. ¿Cuántos años tienes y a qué edad empezaste a ser youtuber? Pues tengo 17. Y exactamente, soy youtuber desde que tenía 17 años, un mes, 21 días y unas poquitas horas de vida. ¿Tienes pareja? Bueno, pues en estos 3 meses que tengo de vida en YouTube jamás he comentado nada de mi pareja. Y yo creo que va siendo hora ya de presentarlo. Es aquí mi pareja... Mi Juni. Pues nos conocimos hace unos 9 meses más o menos. Y el pobre se ve que tenía un flechazo. Mira, es que me quiere dar este beso. Ahora no, cariño. Tuve un flechazo y me quiso como lo veis hasta ahora. ¿Quién es la persona más lena del mundo? ¡Tú! Y hasta aquí llegó el rindón de los suscriptores. Espero que os haya gustado muchísimo. Así que confío que le deis a like nada más que por mi Juni, que no para. Y abajo en la descripción os voy a dejar mi Twitter, mi Facebook y la página del Tercer Universo. Así que hasta el próximo vídeo. No estamos loca, ¿eh? No me haya cambiado, porque antes era la niña buena, por lo que tenemos entendido. Yo quería los 28 grados, 20... No, me pate. Pate.